¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, para la humanidad? ¿Quién irá? ¿Asumo ese rey? ¿Me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? Bienvenidos a mi página de Facebook. Este es su amigo Rafael Portillo. Espero que estén teniendo un día muy bonito. Estén disfrutando el fin de semana. En esta ocasión quiero invitarles a que tomen un poquito de su tiempo y piensen en visitar mi página de internet www.portillohomes.com y que puedan ahí encontrar cualquier información con respecto a casas disponibles. Como ustedes sabrán, tengo licencia para Virginia Maryland y DC y estoy acá para ayudarles a comprar su casa. También estoy aquí disponible para ayudarles a vender su casa. Quiero decirles que estoy certificado en short sales, por lo tanto sé de qué se trata. Pero lo más importante que quiero decirles ahora es que hoy está bien fácil para comprar. Algunos dicen, no, este mercado está difícil. Sí, difícil, pero no imposible. Hay muchos programas disponibles. Por ejemplo, en Prince George tenemos el programa My Home y que consiste en que de parte del condado de Prince George usted recibe hasta el 5% de ayuda para su cuota inicial. Eso significa que para comprar una casa, no importa cuál casa, usted solo necesitaría unos 1.500 dólares de su bolsillo. Así que aproveche la oportunidad. Hay otro programa disponible. Por ejemplo, hay un banco que está dando hasta 7.500 dólares y básicamente usted solo necesita aportar como 2.000 dólares de su propio bolsillo. Pero si usted no quiere ayudarles a cierre, que tenga condiciones, hay un programa que se llama FHA Plus. Este banco le ofrece el 2% de ayuda para su cuota inicial. Por lo tanto, no tendría que traer a la mesa mucho dinero. Así que la invitación de este día es que si usted no ha comprado su casa, o sabe, un amigo, o qué sé yo, un familiar que necesita a su casa, dígale que hay muchos programas disponibles. Yo estoy afiliado a la compañía Rima Professionals y mi oficina está ubicada en el 6321 Greenville Road de College Park, Maryland, 2740. Y el número de teléfono ahí es 301-474-2400. No olvide visitar mi sitio de internet www.portillohomes.com No olvide que con Dios todo lo podemos lograr, porque apartado de Él nada podemos hacer. Pero Dios le ha dado la capacidad a usted de tal manera que usted pueda escoger lo que es bueno para usted. Así es que aproveche la oportunidad, compre su casa, aproveche que los precios están bajos, el interés está bajo y que hay programas disponibles para que usted no tenga que gastar mucho dinero de su propio bolsillo. Espero que esté gozando este fin de semana y a las madres les deseamos felicidades en su día. Bendiciones y que la prosperidad siempre sea parte de su visión, pero sobre todas las cosas no se olvide de caminar de la mano de nuestro Dios.